Bueno, pues hoy vamos a abordar un tema exquisitamente geopolítico, que además nos concierne a los mexicanos, que son lo que yo he llamado los cuatro muros que ha construido Estados Unidos desde hace 27 años, que inicia con el presidente Clinton y continúa con el presidente Trump, obviamente pasando por los otros presidentes estadounidenses, que son Baby Bush y Obama, es decir, estamos hablando de dos presidentes demócratas, Clinton y Obama, y dos presidentes republicanos, el Baby Bush y el presidente Trump, quienes a cada quien le corresponde la erección del famoso muro, que se lo han endosado por intereses a uno de los cuatro nada más, en realidad van a ver al final cómo voy a concluir que el muro en realidad debería llamarse el muro de Baby Bush, más que el de los otros tres que también participaron con su parcela, diría yo, o su pedazo de construcción. ¿Y esto por qué viene a colación? Porque llegando el presidente Biden prometió que iba a detener la construcción del muro, nada más haciendo mención a la parte de Trump, lo cual es incorrecto, porque en realidad, no me lo sé de memoria, obviamente, alrededor de 1.488 kilómetros de los que fueron construidos, pues nada más hace alusión al más reciente, que es el de Trump, que es uno de los menores, curiosamente, que más construyó fue Baby Bush, y prometió detener la edificación, pero ojo, no prometió demoler los 1.488 kilómetros, que además lo vamos a ver, la frontera de México con Estados Unidos tiene un muro natural, que es prácticamente el 63, 65% de toda la frontera, que es el río Bravo, y que en Estados Unidos le llaman The Great River o el río Grande, y me llama la atención que en la publicidad del gobierno actual le llamen igual el río Grande, lo cual me llamó la atención, porque vean, muchas veces estos errores, entre comillados, lingüísticos, pues dan pie a conquistas que luego son irreparables. Bueno, dicho esto, normalmente los imperios tienden a crear muros, y no estoy hablando de la muralla china, vamos a hablar más del lado occidental, uno de los más conocidos es el muro de Adrián, un famoso emperador romano, que concluye la edificación de su muro en Bretaña, en el año 128 después de Cristo, eso es muy interesante, en esa época se conocía como el Limes, L-I-M-S, que quiere decir los límites, las fronteras del imperio frente a la barbarie. Bueno, aquí hago un paréntesis, ¿cómo se puede tener un tratado de libre comercio, que primero hace Baby Bush con Salinas, luego, ¿cómo se puede tener un T-MEC, un tratado México-Estados Unidos-Canadá, que opera Trump con Peña, y que al final se incorpora el presidente López Obrador? ¿Cómo se pueden tener dos tratados geoeconómicos, sin libre paso de personas, y con tremendos muros? Esto es anómalo, realmente hay que decirlo en todos sus términos, yo creo que es el único tratado geoeconómico en el mundo, que impide libre paso de personas, y de muros, a través de la zona de Europa, que es toda la cuestión europea, que es, gusto de Dios, la máxima todavía potencia geoeconómica del mundo occidental, pues tiene su famoso Shenzhen, es decir, libre paso de personas en todo lo que representa la Unión Europea. Ahora ya no tanto con la salida del Brexit. Vean yo, mi hipótesis de trabajo es la siguiente, y a la que les hago partícipe, es una idea original, bienvenidas las críticas, a mí me gustan, porque me ayudan a corregirme si estoy equivocado, y si no, pues van a ser el ridículo, como todo en la vida. Vean, ¿por qué hablo de cuatro muros? Y eso que vi de Garay estuvo a favor de construir un quinto muro, pero ya no en la frontera de México con Estados Unidos, sino en Tapachula, en la frontera casi de mil kilómetros, no llega a los mil, pero novecientos cincuenta y pico kilómetros, que tiene la frontera mexicana con Guatemala, porque de ahí hoy prácticamente está viniendo el gran flujo migratorio de Centroamérica, que obviamente no es unidireccional, tiene raíces profundas desde la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, todo lo que fue el Irán contra, todo lo que sucedió en Nicaragua, el desastre neoliberal en toda Centroamérica, etcétera, etcétera, porque a quién le conviene dejar su bellísimo país para ir a ser maltratado en otro tercer país, eso es absurdo. Yo creo que una manera verdaderamente de anclar la migración, porque hoy es la principal que está entrando en Estados Unidos, que van en busca o de sus familiares o de hacer, como antes decíamos, la América, hacer fortuna en Estados Unidos, que requiere además de esa mano barata de obra. Entonces, una manera de paliar eso, pues es un plan Marshall de corte, yo diría americano, por hablar del continente, para precisamente, tiene que ser de una ayuda masiva de dinero, con eso pueden resolver la parte del problema migratorio, no cometer el error que hizo, por ejemplo, Fox con su infatuado y locuaz canciller, que solamente duró dos años, el Castaneda Goodman, que a mi juicio cometió el peor error en la reforma migratoria de México con Estados Unidos, al empecinarse, quizás por instrucciones foráneas, no olvidemos que les está muy ligado, así se le ha señalado, como instrumento de George Soros, a quien también señalan, está detrás de la desestabilización con los flujos migratorios, que vienen hoy primordialmente de Honduras, y naturalmente se suman con El Salvador y con Guatemala, ya no hay tanto mexicano que esté migrando a Estados Unidos, esto ya pasó desde la época de Salinas, porque ahí fueron discriminados los campesinos mexicanos, pues que no tuvieron más opción que ser refugiados económicos, que ya no refugiados políticos, porque el Tratado de Libre Comercio, una de sus consecuencias nefarias, fue que aniquiló el campo mexicano, para beneficiar, pues nada menos que la agricultura estadounidense. Bueno, dicho esto, el grave error de Castañeda, ¿cuál fue? Su famosa enchilada completa, que eso es un terminajo que se maneja mucho en la frontera de México con Estados Unidos, y que era lo que conocemos como el todo o nada, o aceptas lo que te digo o no, o no hay acuerdo. Obviamente esto enfureció en ese momento al Partido Republicano en Estados Unidos, lo recuerdo muy bien, a Colin Powell, que era el secretario del Pentágono, entre otros, y pues fue expulsado a los dios años del poder. Yo tenía hasta el dato, se los digo con humildad de rigor, que se iba a mediodía un viernes a las 12 del día, porque además había maltratado mucho a Marta Sagún, pues ya la segunda esposa de Vicente Fox. Bueno, dicho esto, vean, yo mi hipótesis de trabajo es la siguiente. Cada muro refleja la situación interna y externa de Estados Unidos. Y vean, lo digo, no crean que me da mucho gusto, los presidentes en México son la calca de ese reflejo. Es decir, no crean que llega un cedillo nada más porque sí, o aparece un Fox que tienen que cambiar el artículo 82 de la Constitución, porque su padre, pues no se sabe mucho de dónde es, pero no era mexicano. Unos dicen que tejano, otros que irlandeses. No se conoce ese lado oscuro de la biografía de su padre, etcétera. Cambiaron el artículo 82, luego llega Calderón con un megafraude electoral y a Estados Unidos le convenía ese fraude porque lo que deseaban ya en ese momento era la reforma energética, es decir, apoderarse del petróleo de México, sobre todo en las aguas profundas del Golfo de México. Entonces hay que ver bien aquellos que creen en Santa Claus, que elegimos presidentes, que llegan porque votamos por ellos. Desgraciadamente, y sí es muy demostrable en el caso de Cedillo, en el caso de Fox y de Calderón, que todos cumplían una agenda exquisita que convenía a los intereses de Estados Unidos en ese entonces. Véanlo así rápidamente. De los cuatro muros, los inicia Bill Clinton hace 27 años. Estamos hablando que Clinton llega al poder, si no me equivoco, en 1993. Estamos hablando dos años después de la disolución de la URSS. Esto es fundamental. Entonces, ¿cuál era su agenda? Como ya estaba la agenda unipolar, la URSS estaba disuelta. y Clinton fue, y no lo digo yo, hay datos durisísimos, donde exponen que fue Wall Street que colocan al ex gobernador de Arkansas, muy desconocido para el grueso de Estados Unidos, y lo ponen en Estados Unidos como presidente. Wall Street lo impone, más que lo pone, lo impone como presidente, pues para desregular la economía desde el punto de vista financierista y empujar la agenda de la globalización financierista. Esto es fundamental entenderlo. Y no es gratuito que los dos presidentes que le tocan a Clinton cuando estuvo en la presidencia, pues hayan sido primero Zedillo, eso es importante entender, y luego Fox. Ahora, ¿por qué Zedillo? Porque Zedillo llega con el asesinato de Colosio, que obviamente, digo, esa es mi muy humilde opinión, no convenía a los intereses de Estados Unidos, menos de Bill Clinton, que traía su agenda financierista. ¿Y quién mejor que poner a un monetarista, pues yo diría, exacerbado del tipo Zedillo? Que también la parte de su padre es muy oscura. Yo ahí tengo cosas, vean, voy a ser decente, no quiero tocar esa parte. No estoy hablando del padrastro, el ojalatero y electricista Zedillo de Tijuana, estoy hablando de su padre verdadero. Hay un libro por ahí de un agente que se llama Caos en México, que se llama Andrés Oppenheimer, es un argentino israelí, donde asevera a él que es hijo de un funcionario de Hacienda. Vean, no pierdan su tiempo leyendo eso, no tiene ningún sustento. Vean, yo tengo el dato duro, pero soy decente, es de un médico, él fue hijo de un médico de Poza Rica, no voy a dar el nombre, que no lo reconoció. La madre era enfermera, a mi juicio fue una gran señora, porque pese a haber tenido pues un hijo abandonado, sin padre, etcétera, pues ella lo sacó adelante igual que los hermanos que tuvo ya con el ojalatero y electricista Zedillo. Bueno, eso es una historia, pero vean qué importante es. Es decir, tienen que pasar por el asesinato de Colosio que no convenía y curiosamente en Estados Unidos no tocan el tema de quién lo mató. Bueno, hay por ahí Netflix saca que ahí tenía que ver Josef Marí Córdoba y Salinas. En una ocasión se los digo abiertamente, estando, me tocó estar en una cena en la misma mesa con Manuel Camacho Solís, una mesa, una boda, y le pregunté directamente, oye Manuel, ¿ya viste lo que sacaron de Colosio qué tan cercano a la realidad es? Me dice que sí, que muy cercano. Vean, no me quiero meter en ese tema, nada más le estoy diciendo cómo llegan los presidentes en México que están conectados umbilicalmente a los sucesos de Estados Unidos. Y me voy rápido con Clinton, si no me equivoco construyó 100 kilómetros, nadie lo dice, curiosamente, 100 kilómetros, los inició, que obviamente era el reflejo de las guerras que había iniciado Clinton, aprovechándose del vacío de la bipolaridad, cuando ya Estados Unidos era totalmente unipolar, y lleva su guerra a los Balcanes, estuvo a punto de desatar una tercera guerra mundial en Kosovo, etcétera, no me voy a adentrar ese tema, ahí lo fundamental yo diría es que Clinton inicia la desregulación del modelo de la globalización financierista, y quién mejor que su imagen en espejo en México haya habido asesinato o no, que es Zedillo, que él venía precisamente formado por ellos, incluso hoy lo apapachan muy bien en Estados Unidos por ello, no me voy a meter ahorita a todos sus negocios allá, donde lo, lo, pues yo diría, lo gratificaron o lo retribuyeron como les guste usarlo, etcétera, bueno, ya dejemos a Zedillo y nos pasamos luego con Fox, que qué, fíjense, tuvieron que cambiar el artículo 82 donde para ser presidente de México tenía que ser hijo de padre mexicano, como el padre de Fox, que no se sabe mucho de él, y un día se lo pregunté a su prima hermana, no voy a decir tampoco su nombre, vean que decente ando, últimamente, porque no importan, si se puede llamar X, Y o Z, da igual, eso es irrelevante, estoy hablando la función que desempeñaron desde el punto de vista entreguista y para imponer el modelo neoliberal global o el globalismo en México, así de verdad, eso es lo que pesa, lo demás, da igual si se llamó X, Y o Z, bueno, entonces Fox lo imponen precisamente a ello, y acuérdense, maneja lo del plan Puebla-Panamá, que fue un fracaso, la enchilada completa de Castañeda, que fue cataclísmica, etcétera, y realmente ustedes me preguntan, bueno, ¿y qué hizo Fox en la prensa? Pues no lo sé, para que alguien me diga, entre él y Calderón 500 mil millones de dólares recibimos de ingresos de petróleo, que es hoy la mitad del Producto Interno Bruto de México en el 2021, ¿y dónde acabó ese dinero? Que se fue a gasto de cuenta corriente, pero muy corriente, es decir, si vemos nosotros en realidad, si ustedes me preguntan el punto de inflexión de la decadencia económica de México, se da con el fobaproa de Zedillo, fíjense, donde ganan fortunas la banca de Wall Street, y precisamente también se da con el punto de inflexión de la llegada de Fox, pues que era para tapar todos sus agujeros, esa es la triste realidad, y que no, yo creo que ese es el, en ese lapso de Zedillo y Fox, es donde se viene abajo México, y ya los, sobre todo los historialistas, historiadores que saben de economía y finanzas, no los historiadores ahí de pacotilla, yo hablo de los que saben, tipo Eric Hobsbaw, imagínense, que este, se los digo abiertamente, yo me inspiré para hacer todo lo que sé de globalización de Eric Hobsbaw, sus famosos libros del siglo XIX, son portentosos, inigualables, entonces, ahí tienen ustedes, ya les hablé de un presidente, en Estados Unidos, que es Clinton, tiene su imagen y reflejo en dos, entre comillados, presidentes en México, que son Zedillo, impuesto por la vía de un, pues, asesinato de Colosio, y luego llega Fox, que trae una agenda ahí extraña, que nunca funcionó, esa es la realidad, basta de decirle los del Plan Pueblo Panamá, que querían construir cinco refinerías, pero no en México, en Centroamérica, pues nadie está en contra de que ayudemos a los centroamericanos, pero yo en eso sí soy muy católico, caridad bien ordenada comienza por sí mismo, ya dejo esa parte, la irrelevancia de Fox y todo lo que dio, y luego llega en Estados Unidos a la presidencia, pues llega nada menos que Baby Bush, que es a quien le toca la mayor parte de los 1488 kilómetros, le toca la mayor parte del muro y fíjense por qué, eso me lo sé así como mnemotecnia, construye el doble de lo que erigió Trump y construye la mitad prácticamente de los 1488 kilómetros, por eso yo le llamaría al muro el muro de Baby Bush, así como Adriano y Antonino lo tuvieron en el imperio romano, es decir, acuérdense qué es Baby Bush, pues es nada menos el 11 de septiembre todo ese montaje hollywoodense, no me voy a adentrar más todo lo que desembocó en las invasiones de Afganistán y Dirac, donde precisamente el objetivo era el petróleo del Medio Oriente y de ahí todas las guerras que libró en esa región, bueno, ahí tienen ustedes, es muy rápido lo de Baby Bush es muy sencillo, pero corresponde en México a dos presidentes, corresponde al final de Fox y corresponde al inicio de Calderón, bueno, eso es fundamental entender, ahora, ellos naturalmente pues se prestaron a toda la agenda de Estados Unidos, ustedes lo saben lo que es el Patriot Act, el Acta Patriótica, la seguridad del hogar, etcétera, y por eso no es nada gratuito que Baby Bush haya construido la mayor parte del famoso muro que yo ya lo bauticé como el muro de Baby Bush, más que el de Clinton que lo inicia, más que el de Obama y más que la parte de Trump, curiosamente han sido los menores estos últimos tres, bueno, ahí lo dejamos, ahí tienen ustedes como, igual, tenemos la calca de los expresidentes de México que son fiel reflejo de lo que está sucediendo en Estados Unidos, yo por eso digo que México, el palomeo de Estados Unidos es fundamental, si no, no llegan, o si no, los matan, tipo Colos, bueno, dicho esto ya me voy al tercer muro que es el que construye Obama, que si no me equivoco es de alrededor porque es muy fácil de aprender de 222 kilómetros y Obama, ustedes lo saben, le toca la grave crisis del 2008, por eso llega Trump, es decir, mucha gente pierde de vista la concatenación de los eventos, su secuencia, es decir, el fracaso del binomio durante dos cuatrieños de Obama y de Biden, sobre todo la grave crisis del 2008, es la que lleva con el modelo de la agrovisión financierista donde un por ciento de la bancocracia plutocrática se beneficia y deja tirados a los demás, ahí es donde surge precisamente el núcleo de partidarios de Trump, nos guste o no, esa es la realidad, y si no resuelve ahora Biden y regresa con las mismas recetas, pues va a tener, yo a Biden se los digo abiertamente, lo veo como un globalista, pero sin globalización, lo veo con un globalismo regionalizado, pero ya a nivel mundial, pues se tiene que repartir a nivel geoeconómico el mundo con la Unión Europea y sobre todo ahora con China, bueno, entonces ahí también tienen el reflejo con Obama de dos presidentes, le toca la parte de Calderón que fue nefasta, ¿por qué? por el rápido y furioso, porque bajo esa premisa, pues entraron muchas armas a México, incluso llegaron a tener los cárteles en México, todavía les quedan cuatro, es lo que yo sé, seis misiles que no tienen el ejército mexicano, eso se dice fácilmente, es decir, ahí tiene una grave corresponsabilidad Calderón, sí, pero también tenía la bendición de Obama, porque esa era la agenda realmente, y eso que le dieron a Obama el premio Nobel de la paz, bueno, háganme el favor, y Obama llevó guerras a todo el Medio Oriente para precisamente con sus revoluciones de color, así se les conoce, para, pues poner a sus, a quienes le convenía, ¿no? Este, gran parte de lo que sucedió en Ucrania, en Egipto, etcétera, etcétera, ya Estados Unidos, pero el reflejo en México fue precisamente Calderón y su pésima política contra, entrecomillado, el crimen organizado, pues cómo vas a combatir un crimen organizado cuando está más, tiene armas y está mejor pertrechado que el mismo ejército mexicano, es absurdo eso, y ya vean lo de Calderón es más que consabido, ahí tiene la efigie de Genaro García Luna, que luego resulta que es socio de este amponazo del Loretito que lava dinero en las Islas Vírgenes Británicas, tiene un departamento en Miami puntuales, y no aguantan una auditoría ninguno de los dos, bueno, de los tres, yo me iría hasta Calderón, Calderón, Genaro y Loretito, y la parte interesante es ya la de Peña, porque también le corresponde a Obama, y yo lo recuerdo porque ahí ya saben en mi época de activista, pues me tocó ir al Zócalo ahí de, o frente a Paraso del gobierno de Toluca, pues fuimos a protestar la llegada de Obama, a quien Peña y Videgaray, yo diría primero Videgaray porque Peña era pobrecito, ahí lo tenía controlado Videgaray, que siempre fue un agente, anglosajón e israelí, y pues fue el que entrega las aguas profundas del petróleo de México, que ahí nosotros pues estamos en contra de ese proyecto, porque nosotros tenemos una visión del petróleo como seguridad nacional, independencia energética, si no estás hablando de un changarro de Oxxo, esto no es de costo beneficio, estamos hablando de análisis de potencias, por eso para en Estados Unidos manejan que el petróleo, bueno, en la fase anterior de Biden, porque él pretende cambiar esa situación para irse a la energía verde, pues es seguridad nacional, por eso tuvieron que recurrir al fracking, etcétera, es toda una historia, un día les prometo también un análisis al respecto, entonces ahí llega Obama, imagínense, tuvo que rendirle pleitesía o agradecerle a la dupla de Videgaray Peña en Toluca, pues no fue a comer chorizo, por supuesto, porque pues naturalmente ya le había dado pues la carta geoestratégica mayúscula de México, que era el petróleo y ya nosotros no tenemos la tecnología para extraer petróleo en aguas profundas y eso se lo regaló prácticamente a las transnacionales de Estados Unidos, eso es fundamental entender, para que vean por qué llega Calderón al poder, que a él le falló la reforma energética porque la detuvimos, lo digo con mucha honra, yo fui de los que participaron en el Senado a demostrar con datos duros y argumentos sólidos la no conveniencia de entregar el petróleo, la famosa reforma energética, donde ustedes lo saben, en México estuvieron los tres partidos a favor, el PRIAN, conocido así, el PRI y el PAN y el PRD que son travestis de izquierda, de izquierda no tienen nada y son antinacionales, no tienen nada de nacionales, bueno, dicho esto, ya me paso esa parte y vean qué interesante cómo hemos tenido tres muros en forma consecutiva y en la época final de Peña con Videgaray intentaron construir el quinto muro en Tapachula, curiosamente bajo la égida de un general retirado que había sido estaba a cargo del Comando Sur, nada menos que John Kelly que se volvió asesor de seguridad nacional y quien junto con el cabeza del Comando Norte de Estados Unidos más la embajadora de Estados Unidos en ese momento del Partido Demócrata que es Roberta Jacobsen pues se reunieron y ahí es donde empiezan las negaciones porque obviamente es ignominioso fue una representante la vice canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México si no mal recuerdo el nombre se llama Socorro Flores y ahí empiezan los desmentidos porque toda la prensa de Estados Unidos la más seria nos guste o no pero es la prensa de Estados Unidos Associated Press Stratford Washington Post bueno ya ni me acuerdo dijeron que estaba Videgaray en la reunión entonces habían dos mexicanos bueno eso de Videgaray mexicano muy entrecomillado más tres estadounidenses es decir hasta había una desproporción en la representación de una negociación secreta para crear el quinto muro bueno y porque este famoso quinto muro que ya no se pudo hacer porque acuérdense que se le traba el muro que yo le llamo de la secesión a Trump eso es muy importante entenderlo entonces porque John Kelly que fue cabeza del comando sur pues entiende perfectamente que la migración no solamente viene de de Centroamérica empieza ya ya él mismo lo comenta desde Perú entonces él su hipótesis o su postura era de que había que hacer muros o detener la migración por capas y esta capa llegaba hasta el norte de de Perú eso es importantísimo entenderlo bueno entonces dicho esto pues no se hizo el quinto muro de Villegaray yo creo que soy en parte culpable porque yo me dedico a leer la prensa estadounidense también entonces cuando lo descubrí pues a ver vamos a debatirlo qué tal si es bueno yo no sé por qué esconden por qué haces cosas buenas entrego que parecen malas por qué lo escondes y además estamos una democracia no así le llamaban bueno vamos a debatirlo y si conviene pues adelante está peleado contra el progreso entonces ahí se le cae su muro a Villegaray y que ella traía tratativas bajo la mesa con el el yerno talmúdico de Trump Jared Kushner ustedes recordan que Jared Kushner su suegro le dio a manejar la agenda de México la agenda palestina por eso están así los palestinos como les va la agenda de Arabia Saudita como Hamid Ben Salman el príncipe heredero y la agenda del Medio Oriente imagínense todo el poderío que le dio obviamente para grandes negocios eso también bajo la mesa y no quiero tocar ese tema ese es todo un tema especial el de Jared Kushner entonces a lo que quiero llegar ya por último al muro que el de Trump que es la mitad de lo que construyó Baby Bush fíjense lo que son las cosas y ese muro primordialmente fue construido en Texas ustedes van a decir ¿por qué en Texas? ahí viene la parte interesante pues sucede que Texas se quiere separar de Estados Unidos ustedes saben que era el yo estoy diciendo con datos duros aquí no va puede ser que hay que tenerlo en el radar tenemos que tenerlo como hipótesis de trabajo tenemos que ser muy serios porque todo esto va a afectar a México nos guste o no nos va a afectar aquí a los mexicanos y a Allende a Allende y a Quende sobre todo a todos nuestros hermanos mexicanos que tenemos en la frontera y ya en Texas donde los están subreportando y subrepresentando en la oficina del censo de Estados Unidos los mexicanos ya somos mayoría como ya lo somos en California fíjense lo que son las dudas por eso han aumentado tanto las remesas no es gratuito porque California ustedes lo saben que es el primer PIB de Estados Unidos que si fuera país sería el quinto del mundo a escala global Texas es la segunda importante economía de Estados Unidos que si fuera país sería el décimo no estamos jugando y ahora ya empezó un traslado muy importante de grandes transnacionales que se están saliendo de Silicon Valley tipo Esla Oracle Hewlett Packard y se están yendo a Texas entonces vean yo sigo ese tipo de movimientos que a veces a otros no les dicen nada yo sí porque yo sí rastreo esas cosas además ya ven me han catalogado como uno de los especialistas de las balkanizaciones bueno con mayor razón tengo que estar muy pendiente cuando detecto que hay más fuerzas centrífugas que centrípetas entonces en este caso ¿por qué Trump va y construye su muro en Texas? fíjense a mí me ha tocado recorrer de Tijuana a Mexicali y ahí lo ven ustedes la valla que hay un ex embajador castañedista y gato ahí del israelí venezolano Andrés Rosenthal que están implicados con su cuñado Newman en el Irán Contras y la famosa Torre Omega bueno no voy a tocar ahorita ese tema me salto pero lo que quiero llegar a mí me tocó recorrerlo hasta Mexicali en carretera alrededor dos horas dos horas y media no recuerdo bien y este pseudo embajador que luego acabó de empleado de los Podesta etcétera etcétera que eran los más allegados a los Clinton dice que no era que no era muro que era fence y ya empezaron a jugar lingüísticamente ¿no? los bizantinismos clásicos es decir que era Vaya V-A-L-L-A-E háganme el favor bueno ya etcétera y bueno y dónde dejas los sensores dónde dejas a Magal Security Systems de Israel que son los que están les dieron la mayor parte de la de la tecnología para detectar cualquier infiltración transmuros bueno eso también lo dejamos aparte y me concentro ¿por qué Texas? ¿por qué Trump? incluso a uno una semana prácticamente después de la grotesca captura del del Capitolio su en su último acto prácticamente de gobierno fue y visitó la planicie del valle que ellos le llaman del Great River o del Río Grande que para nosotros Río Bravo tengan cuidado ya cuando nos empiezan a ganar hasta la batalla lingüística al rato perdemos el territorio entonces eso es fundamental porque estamos hablando que es la parte que donde se construyó precisamente el muro que yo denomino el muro de la secesión de Trump el esta situación pues se da en la desembocadura del Great River o Río Grande o Río Bravo al Atlántico que es una zona con características propias incluso yo diría hay hasta lagartos y parece es de las zonas más pobres de Estados Unidos entre otras cosas bueno yo ahí casi estoy por detenerme y les quiero decir porque yo ya le llamé el muro de la secesión al cuarto muro si ustedes se dieron cuenta de los cuatro muros incluyendo el muro Videgaray con Tapachula en Tapachula con con Guatemala el recordemos Guatemala tiene frontera tiene alrededor de 100 kilómetros con Tabasco tiene no sé no recuerdo el doble con Campeche y prácticamente mil kilómetros con con Chiapas se dice fácil y y realmente no hay vigilancia aquel día estaba leyendo en Wikileaks hay nada más 125 funcionarios pues no es nada no pasa con todos los que pasan al año y y atraviesan es decir por eso yo insisto mucho en un plan Marshall eh americano de salvación eh de Centroamérica para que la gente no tenga por qué emigrar pues están muriendo de hambre pésimos gobiernos los imponen a mi amigo a Manuel Zelaya eh lo derrocaron curiosamente que él se lo recordé oye Manuel a ti no te derrocó Trump eh a ti te derrocaron Hillary Clinton y Obama que no estén hablando de democracia y luego hacen un hay un jueguito para que disque después del golpe de estado pues impongan al gobernante que más les convenía bueno el pecado capital entre comillas de Manuel Zelaya fue de que pues no tenían petróleo y aceptó el petróleo de Venezuela con Chávez ese es ese es su pecado capital bueno si tú no les das petróleo necesitan petróleo lo van a comprar pues lo recibió de 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 Venezuela ese fue el pecado capital de 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 Zelaya pero que lo derrocan Obama y Hillary ojo eh eso tuve una discusión interesante obviamente muy respetuosa dicho esto y ya sí prácticamente para concluir ¿por qué le llamé el muro de la secesión? porque Texas ya sabía primero tuvo su guerra con Estados Unidos ustedes saben la mayor parte de la frontera con México y Estados Unidos está en Texas no solamente es por el muro sino también es también el río Bravo es decir el río la frontera de México con Estados Unidos es más fluvial que terrestre estamos hablando si no me equivoco de dos mil y pico kilómetros frente a mil kilómetros terrestres propiamente dichos y Chihuahua comporta la mayor parte etcétera bueno realmente la frontera de Texas con cuatro estados mexicanos es Chihuahua Coahuila Nuevo León que es la más pequeñita Maulipas por eso Trump acude a la parte más transfronteriza con Tamaulipas que es una parte muy yo creo que es la más vulnerable que hoy tenemos en México desde el punto de vista geopolítico con la de Chiapas y esa es mi muy humilde opinión bueno dicho esto entonces acaba nada menos de promover una enmienda creo que es la 1354 que me ven mis apuntes no 1359 la enmienda camaral nada menos que Kyle Biderman Kyle Biderman que es un legislador de Texas y promovió una enmienda para la separación de Texas de Estados Unidos esto es muy importante ahora que puede no suceder nada que sean patadas de ahogado como ha sucedido con el Calexit la separación de California de Estados Unidos que ha tenido incluso varias variantes y no pasa nada a la hora de la elección bueno esta enmienda será votada en la elección de este año de noviembre hay que tener mucho cuidado con ello entonces mucho va a depender de la evolución y la dinámica de los eventos en Estados Unidos por si llegan o no a esa situación entonces yo lo único que hago es cumplir les digo vean esto es lo que está en juego esto se está moviendo en Texas tenemos que estar muy muy pero muy avispados como decimos coloquialmente y sobre todo tener previsiones en México no estoy viendo que estemos pendiente menos en el estado de Chihuahua que ha sido un desastre los gobernadores que han tenido los más recientes al contrario han jugado a la agenda antimexicana con el asunto del agua entonces por eso le llamé yo al muro que construyó Trump el muro de la secesión porque comporta características geopolíticas y diacrónicas y sincrónicas totalmente diferentes bueno hasta la próxima y y y y y y y y Gracias.